La conductora de hoy realizó un cruel comentario sobre el estado de salud de Adel Noriega. Foto tomada de YouTube, la astróloga Moni Vidente se presentó en el programa Hoy, como todos los martes en su sección, la ruleta esotérica y una de las conductoras que la acompaña es Galilea Montijo que en esta ocasión hizo un comentario indiscreto. Al girar la ruleta salió el nombre de la actriz Adela Noriega y de pronto Galilea Montijo dijo, no llega, tras rumorarse que la actriz tiene cáncer. Destrozan en redes a Galilea Montijo tras presentar a su hermana gemela. Durante su sección, Moni Vidente se disponía a hablar del estado de salud de Adela, cuando la conductora interrumpió y dijo, Adela no llega, sin hacer caso a lo pronunciado por su compañera. La astróloga continuó y reveló que no tiene cáncer, ahí fue cuando notó la gravedad de sus palabras. En cuanto a la salud de Adela aseguró que no tenía cáncer por si algo enferma, en cuestiones de hormonas y nervias, así como en regreso a la TV. ¡Suscríbete al canal!